muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y el día de hoy vamos a ver un tema controversial que es el que anda dando vueltas por todos lados que es como cambiar esta imagen de carga que vemos aquí no inicio el vídeo aquí en el juego para que vean que tengo esta imagen de carga y que ya no tengo directamente la otra en realidad mucho no quería hacer este vídeo porque no le veo sinceramente carácter informativo pero sólo me dijo hay un montón de gente preguntando hazlo que a la gente le va a gustar entonces dije bueno si la gente anda preguntando pues vamos a hacerlo antes que nada sepan que el juego sobre escribe la data automáticamente ya sea no sé si cada cierto tiempo o en las updates o sea que ustedes lo pueden cambiar si lo pueden cambiar como el fondo de la guerra como el fondo ustedes quieran lo pueden cambiar no cualquiera de los fondos los fondos acá de las mazmorras y tal pero cuando el juego sobre escriba la data cuando haya un update cuando haya un parche lo van a perder o sea bien no es muy difícil el proceso y pueden hacerlo todas las veces que quieran si por ahí ustedes graban gameplays de las guerras y tal y les gusta porque le gustaría poner un fondo chulo pueden hacerlo antes de grabar el gameplay de la guerra que va a quedar bien o sea luego se va a borrar solo y listo y si por ahí piensan que en algún momento pueden hacer cagadas o algo que hay gente que no quiere tocar mucho la data por ese tema sepan también que el juego cuando ustedes borran el caché y lo vuelven a volver a entrar juego o vuelve a descargar los cachés del juego no vieron que cuando tú borran la data y veces que juego tardan en entrar es porque está descargando cosas entonces si ustedes entran al juego y no les aparece nada simplemente la barrita de carga de que está cargando es porque se cargaron la imagen no y no piensen que lo rompieron ni nada sepan que en algún momento es más si ustedes borran la data como yo yo borro toda la data del móvil generalmente cuando me voy a dormir y me pasa que a veces a la mañana entro al juego y el juego no me carga con la imagen del laberinto sino que me carga con la común del monster ley en la de toda la vida la que está el panda está ahí saltando y tal y luego cuando carga toda la data la segunda vez que vuelvo a entrar ahí sí ya me aparece la imagen del laberinto así que ustedes queden tranquilos que no hay forma de romper el juego no hay forma tampoco de que de que social point tenga algún problema con esto porque luego cuando se sobre escriba la data puede volver a la normalidad así que bueno sin más vamos a ir al tutorial desde mi móvil bueno aquí estamos como ven en la pantalla del móvil ya estoy muy frustrado ojo no por esto ni tal sino porque había terminado de grabar el tutorial y se me estropeó la grabación y no por hacerlo todo de vuelta sino porque tuve que buscar o sea borrar el caché para que se devuelva a descargar la imagen y tal bueno no importa volviendo al tema sepan que esto es mejor hacerlo opa menos mal que no tenía nada pervertido acá arriba es mejor hacerlo en modo avión así que vamos a poner aquí el modo avión vamos a ir al explorador si ustedes no tienen un explorador es file es el mejor y si no bueno mejor para mí estaré dejando tal vez algún link en la descripción si me acuerdo así que bueno vamos al explorador y como les decía no antes tengan cuidado a la hora de hacerlo no van a romper nada no van a estropear nada como les digo porque no es como las de oner cuando nosotros modificamos la data del juego sino que acá lo que estamos modificando es la data del caché que se sobre escribe o sea que el caché lo borramos y se sobre escribe solo así que no hay nada que podamos hacer una cara pero aún así estaría bueno que tengan cuidado no porque siempre que es este tema de modificar la data y tal pues por las dudas no entonces nos vamos a ir al almacenamiento no yo y el mío es interno no es el suyo depende de si usa una tarjeta o no entonces como pueden ver yo acá ya tengo una imagen no guardada que es obviamente el banner del canal que ya la había preparado antes y ustedes no tienen una preparada pues la buscarán sobre el momento descargarán alguna y tal entonces lo porque vamos a hacer vamos a ir a android no vayan anotando la ruta vamos a ir a data no y aquí en data vamos a buscar la carpeta de social point o sea del monster legend que se llama es punto social point vamos a ir bajando ahí está perfecto una vez aquí que va a tardar un poquito en cargar porque esto tiene muchos mini archivitos adentro vamos a ir a caché que aquí lo mismo tiene que cargar los miles y miles 24 mil 967 elementos y aquí del temita es que con la lupa la primera vez que lo hice con la lupa como que no buscó muy bien no entonces lo que tenemos que buscar es lo adding si como que no me lo conoce porque porque en realidad sí porque en teoría si yo lo pego debería de encontrarlo bien pero me dice que no hay resultados y si yo borro el jpg también me dice que no hay resultados pero es que esto creo que es un problema de mi buscador porque porque en realidad es que no sé dónde está buscando porque debería de buscarlo aquí pero bueno no importa vamos a buscarlo manualmente que es como lo busqué la primera vez que es un dolor de bolas porque hay que bajar que es más creo que por eso es que se creció el grabador por andar buscando acá pero bueno si ustedes tienen seguramente otro explorador de archivos esto no les va a pasar así que en mi caso cuando ustedes pongan ahí arriba lo adding les va a salir la foto yo voy a tener que buscarla así a lo pobre me pase con carpa me pase y me pase por mucho por acá arriba por acá arriba que raro la primera vez no bajé tan rápido aquí tenemos la que vamos a encontrar es esta ustedes como pueden ver es la foto de carga si ustedes quieren guardarla por las dudas la guardan en otra carpeta la verdad que no vale la pena para mí guardarla porque como les digo se vuelve a descargar sola cuando ustedes inicie el juego nuevamente se va a volver a descargar como les digo esto es un coñazo o sea es para sacar un screenshot o para grabar un vídeo y que les cargue así pero luego se les va a borrar entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen no vamos a darle a más vamos a darle a renombrar vamos a tocar ahí para que abra el coso ahí perfecto seleccionamos todo le damos a copiar no le damos atrás esto es para copiar el nombre no porque tiene que tener el mismo nombre para que el juego lo lea no entonces alguna vez aquí le damos a borrar borramos esta imagen se va a tomar ahí un tiempito de borrar vamos a esperar que se borre como para asegurarse no ahí se borró entonces le damos para atrás le damos para atrás otra vez vamos a la imagen que nosotros teníamos ya guardada para hacer este asuntito no que en este caso la mía es esta le damos ahí la seleccionamos le damos a más le damos a renombrar y aquí borramos esto ya que estamos borramos el joder toque cualquier cosa el jpg también ya que estamos y esto te lo va a pegar entero joder aquí perfecto le damos a aceptar y ahora que tenemos la imagen no le damos ahí copiar y vamos a ir a la ruta donde borramos la otra no o sea que vamos acá android data acá buscamos la carpeta del monster legend en este caso sería aquí acuérdense que tiene que ser el modo avión le damos al caché y acá ya no nos va a hacer falta buscar esa parte sino que le damos a copiar acá espera que cargue perfecto acá le damos a pegar y vamos a esperar que venga acá donde dice caché hay una ruedita bueno vamos a esperar que pare por las dudas que eso significa que está cargando se toma todo su tiempo ahí está perfecto entonces ahora listo salimos de aquí salimos cerramos el explorador y yo voy a hacer un corte para que no gire la pantalla no y volvemos cuando abra el juego y bueno aquí estamos cargando como ven es la imagen de carga y tal no lo que nosotros pusimos y bueno y sepan que como estamos en modo avión no vamos a pasar de aquí como ven no va a decir que lo intentemos de nuevo entonces volvemos a quitar el modo avión a ver vamos a ver ahí se me retoma la joder se me retoma la barrita de notificaciones no quiero bajar ahí quitamos el modo avión vamos a esperar que conecte se toma todo su tiempo ¿no? vamos macho en serio no te vas a conectar solito ahí está me aparecía me sale esto que es lo que acabo de grabar vamos a intentar de nuevo y ahí si como pueden ver carga y va a cargar de forma regular el juego como les digo ¿cuál es el tema? que cuando salgamos y volvamos a entrar esta imagen ya no va a estar porque se van a suscribir los datos ¿no? pero bueno seguramente les estaré dejando en la descripción o sea el nombre de las otras imágenes que pueden llegar a cambiar como la de la guerra o la de las mazmorras que en realidad no tiene ninguna ciencia tranquilamente ustedes pueden en esa lista donde yo busqué esta pueden buscar las otras fotos que ustedes quieran cambiar las sobreescriben las cambian es lo mismo pero como les digo sepan que es de mera coña porque que cuando vuelva a cargar la data todo se va a borrar todo se va a volver a suscribirse la data que nos pone social point pero bueno como pueden ver el juego está bien regular no se rompió no sigue todo bien así que poco más que decirles era básicamente para eso para que tengan un tutorial de cómo hacerlo y ya empiezan ahí a sacar sus capturas con imágenes super chulas así que bueno ya vale este es el vídeo de hoy yo ya me estoy yendo así que no habrá otro vídeo hoy seguramente directamente la guerra mañana así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el banda y